Hola, soy Marcelo Cezán y este 17 de mayo te recuerdo que es el día nacional de la banderita, por eso cuando veas esta alcancía tienes que donar. Recuerda, hay que donar para que la Cruz Roja Colombiana pueda seguir ayudando vidas. Hay que donar, ponte la banderita. Señor, por favor. Como dice Willy González, yo tengo mi banderita también. Yo tengo mi bandera, por venir.